Escape, ¿sí? Escape. Antes yo armaba, me acuerdo, los cigarros con papel higiénico, hierba la hoja, ahora lo armo con otro papel y otro hierro. Pero bueno, están esos vecinos que siguen estando, aquellos que llegan y aquellos que parten, ¿no? Está el abuelo y la plaza, el barrio. Barriedades. ¿Dónde habitan las nostalgias de una vida por detrás? Mis vecinos, mis maestras, la escuela, el pan y el jugar. Esa cuadra de milagros, de fútbol en la siesta, el secreto compartido, primer novia y a soñar. La esquina, la biblioteca, paraíso y a buscar. En los libros escondidos, lo prohibido y la verdad. Y cuando llega la noche, lucecitas se abren ya. Parece que somos hombres, ya fumamos y a soñar. Se achica con los que parten, se aguanta con los que están, se agranda con los que llegan, muta el barrio y es igual. Y en sus veredas estancas, pasos llantos, lacra y sal. Se impregnan por unas horas, hasta el balda soledad. Y en un círculo atrevido, con principio y sin final, donde todos absorbemos, parte de ese manantial. De ese faso en la vereda, del fútbol en la siesta, de la piba más amada, y el abuelo en la plaza. Donde habitan las nostalgias, de una vida por detrás. Las derrotas, las victorias, cartas y otra vez a dar. Pero queda en la memoria, siempre el tibio del hogar. El umbral donde pensamos, poder un día volar. Se achica con los que parten, se aguanta con los que están. Se agranda con los que llegan, muta el barrio y es igual. Y en sus veredas estancas, pasos llantos, lacra y sal. Se impregnan por unas horas, hasta el balda soledad. Se impregnan por unas horas, hasta el balda soledad. Se impregnan por unas horas, hasta el balda soledad.